Para aquellos quienes creen que es un gran desafío, el mundo está hecho para los que se atreven. Si sientes que es el momento, el mundo está hecho para los valientes. Si te tocó caer, levántate, sigue tu camino. Para aquellos que las caídas no los derrotan, para los que con perseverancia alcanzan sus sueños. Descubre, persevera, logra y alcanza tus sueños. Universidad Andina del Cusco. Decide bien. Decide UAC. Examen de admisión, 2 de marzo. Informes e inscripciones www.uandina.edu.p Telefón 60-100000, anexo 605-606. Síguenos en Facebook y Twitter.